El Mala Club de Fútbol ha iniciado este martes 7 de junio su campaña de abonados cara a la temporada 2011-2012. A las 10 de la mañana se abrieron las taquillas de la Rosaleda ante una gran multitud de aficionados que garantizan con total seguridad el lleno en cada partido en martiricos la próxima campaña. El miembro del Consejo Consultivo del Club, Francisco Martín Aguilar, atendió a los medios de comunicación para valorar el primer día de la campaña de abonados. A mí cuando me dicen la afición que han estado aquí desde las 10 de la noche de anoche, yo me quedo impresionado porque eso significa un amor al Málaga que nunca se ha visto, de que un día antes estén aquí en la cola para hacer cola para poder sacarse el abono. La afición está ya confiando en que el proyecto es una realidad y por lo tanto pues se enganchan porque aquí hay un hambre de fútbol tremendo y hay un hambre de tener un gran club como el que se está pretendiendo hacer este año. Numerosos seguidores del Málaga se han mostrado tremendamente satisfechos y orgullosos al adquirir sus abonos malaguistas. Desde las 10 de la noche fue una locura que ocurrió entre amigos, bueno, ya mereció la pena sacrificio. Ilusión y ya tranquilidad, porque hemos pasado ahí 12 horas de 10 a 10. La gente se ha vuelto loca, de hecho a las 10 estábamos nosotros y 10 más, pero es que a las 12 ya había 20 personas, pero es que a las 5 de la mañana ya estaba la cola que volvía a parar, ¿sabes? Por demás, cualquier cosa. Espero que merezca la pena y que nos lleve a grandes triunfos. La primera vez, la primera vez, a las 5 de la mañana. Aquí, bien, bien, de las 5 de la mañana, con esparcir ya, imagínate. Si no estaba ahí en la puerta, ya, a ver si abre, a ver si abre ya, porque es que está más nervioso ya. Si podemos estar por puestos UEFA, ahí estaremos todos. Y este hombre que nos ha dado toda la alegría que nos ha dado, a ver si nosotros también le demostramos lo que ha hecho por nosotros. Un año más, la afición blanqueazul llevará en volandas a su equipo con la ilusión de empujar al Málaga con más fuerza que nunca en el graderío de La Rosalera.